Mano a mano Andrés, solo antes que nada señalar que la ciudad antigua que está en Jerusalén Oriental está en territorio palestino no solo Belén así que estando ya en Jerusalén Oriental están en territorio palestino solo para aclarar el punto Ya, vamos con lo que nos concierne a la entrevista en la reforma tributaria habíamos dicho en la presentación las críticas del Partido Comunista a las críticas del Partido Socialista pero quiero partir con las críticas de su partido hoy día por ejemplo el diputado Pablo Lorenzini señalaba faltan muchas cosas o faltan muchas cosas por tanto mi voto no está yo respeto a mi presidente pero los que votamos somos los parlamentarios también el senador Francisco Buenchumilla empezándonos a usted diciendo nos están haciendo votar exactamente como vota la derecha Lo primero es que Pablo estaba en la sala ayer para firmar él conocía perfectamente el contenido estaba de acuerdo y ha pedido que se incorporaran algunos temas vinculados a claridad respecto a los recursos para las regiones se incorporaron y no lo firmó y esa es la verdad porque se incomodó por la presencia introspectiva del presidente de la república solamente la presencia del presidente pero claro de hecho tanto José Miguel Ortiz como Pablo Lorenzini están completamente al tanto del contenido de este protocolo y quiero decir con mucha responsabilidad que al partido lo representa su presidente y a la bancada su jefe de bancada y ambos firmamos este protocolo y decir que estoy muy orgulloso de lo que logramos porque primero logramos que la integración sea sin el efecto regresivo quienes critican a que ellos se quedan con el proyecto como ingresó y parece que no leyeron el protocolo porque quiero decir que los dueños de las empresas que ganan más se benefician en 330 millones de dólares y ahí dice exactamente que los mismos tendrán que compensar con 400 millones de dólares vía impuestos directos es decir los dueños de las empresas que ganan más van a terminar pagando más y no menos después de las indicaciones que se comprometieron a este protocolo y por lo tanto se elimina el efecto regresivo segundo le damos un alivio a casi 900 mil pymes que estaban ahí este es un acuerdo entre la DC el gobierno y las pymes estaba la SEC la CONAPIME la multigremial de la PYME y le agradecieron a la democracia cristiana porque van a tener un alivio se van a preocupar de trabajar de producir de dar empleo y no de ver cómo contratan a los mejores asesores para poder entender un sistema tributario tremendamente complejo van a tener un régimen simplificado los adultos mayores que también estaban ahí Ramón Aguilar representándolo logramos que se les rebajen las contribuciones a los adultos mayores de clase media muchas veces compraron su casa su departamento en tiempos mejores y hoy día están jubilados empobrecidos y tienen que pagar un verdadero arriendo al fisco por la casa en la que viven a ellos le estamos dando una respuesta a quienes a las regiones que van a verse beneficiadas porque aquellas inversiones privadas de más de 10 millones de dólares van a tener que pagar un impuesto adicional de un 1% de los cuales va a quedar un tercio en la comuna un tercio en la región y un tercio en un fondo redistributivo para las regiones que se vean menos favorecidas con la inversión privada es decir aquí la democracia cristiana ha hecho que sea posible realmente incentivar la reactivación económica el empleo sin pagar el costo de la regresividad es mentira que los que ganan más van a pagar menos eso era del proyecto original no con las indicaciones comprometidas en este protocolo indicaciones que todavía no están eso sí porque está el protocolo de acuerdo no las indicaciones y eso justamente la crítica es de la oposición que cuando vea las indicaciones se verá si ese acuerdo lo que pasa es que para poder redactar las indicaciones había que fijar con precisión este marco de acuerdo nosotros también lo que incorporamos ahí es un fuerte control anti ilusión de hecho se crea una norma particular anti ilusión para evitar los abusos del FUD que fueron los que llevaron justamente a desintegrar el sistema por lo menos parcialmente distinta a la que ya había en el proyecto por cierto ¿por qué? porque en el proyecto provenía una norma particular anti ilusión respecto al FUD y así viene una norma particular anti ilusión se fortalece también la norma general anti ilusión que se había incorporado en el proyecto de la presidenta Bachelet es decir aquí se cierran las puertas a la ilusión acá facilitamos el sistema tributario para las PYMES más plata para las regiones beneficio para los adultos mayores mayor recaudación y no menos recaudación y por lo tanto mientras algunos están preocupados de criticar de descalificar de ver cómo de alguna manera arrinconan a la democracia cristiana o cómo critican a su directiva nosotros estamos preocupados de ser protagonistas de la solución de los problemas de las personas que hoy día están buscando empleo de las PYMES que quieren señales claras para reactivarse pero de su mismo partido también argumentaban yo leía declaraciones en la mañana del senador Jorge Pizarro de que fue una decisión prácticamente inconsulta eso es mentira esto lo consultamos con sobre todo los senadores pero es que este es un acuerdo por la Cámara de Diputados lo dice expresamente el protocolo esto dice para despacharlo a la Cámara de Diputados pero no se consulta a la banca de senadores que va a recibir en algún momento cuando veamos cómo sale el proyecto de la Cámara y ahí vamos a conversar con los senadores los proyectos que están en el Senado los senadores no le preguntan a los diputados antes de poder tomar medidas o acuerdos y nosotros cuando conversamos pero la directiva del partido en este caso bueno por cierto conversamos permanentemente en los distintos proyectos pero cada Cámara tiene su dinámica y tiene su rol aquí estamos viendo cómo sacamos el mejor proyecto posible de la Cámara de Diputados depende cómo salga en definitiva vendrá una conversación con nuestros senadores pero mire seamos claros aquí algunos están preocupados de criticarlo todo de criticar a la directiva de criticar al partido de sacar algún tipo de cuenta política de que estamos preocupados nosotros aún a riesgo esas críticas que han sido permanentes algunas de ellas estamos preocupados de que la democracia cristiana sea protagonista de que se nos cargo de los problemas del país está aliado con la derecha lo dijo el mismo senador Buenchumilla bueno senador Buenchumilla yo le quiero decir que el que firmó una carta respecto al tema de Mapuche con Felipe Kass fue él y yo no lo acuso de eso quien salió a respaldar al ministro Chávez que en el caso Catrillanca fue él y yo no lo critico por eso a mí me parece que cuando uno es capaz de construir acuerdos de tener posición política incluso con quienes piensan distinto eso es parte efectivamente del ejercicio de la política a mí me parece que si el gobierno tiene la iniciativa en esto y nosotros logramos junto a las pymes proponer un paquete de medidas que se hagan cargo de la situación de agobio que están viviendo quienes no encuentran empleo quienes no ven aumentados sus salarios quienes ven estancamiento económico y quienes ven que en realidad desde la política en lugar de buscar caminos de solución estamos entrampados en el debate entre nosotros de quién es más de izquierda quién es más de derecha cómo le propinamos o no un golpe al gobierno es cierto algunos me dicen ¿por qué le tiraste un salvavidas al gobierno cuando está en el 25% de apoyo? ¿cuál es la motivación por la que estamos en política? ¿estamos por propinarle derrotas a otros? ¿estamos simplemente porque al gobierno de turno porque no es de nuestro color le vaya mal? yo entré a la democracia cristiana leyendo a Jaime Castillo Velasco leyendo a Maritén viendo el ejemplo de Frey y ellos nos dijeron que nosotros teníamos que entrar en política buscando el bien común así también lo escribía el padre Hurtado cuando se refería a los jóvenes yo entré en política y estoy presidiendo un partido para buscar el bien común no para derrotar a otros ¿el consenso está desprestigiado? a mí me parece que es un error porque si llevamos a la polarización a la política a la descalificación absoluta al que nos miremos como adversarios y no viendo cómo buscamos puntos de encuentro para hacernos cargo de los problemas del país la gente después va a seguir cada día desconfiando más de nosotros cada día más distante de la política cada día más reticente a participar yo por lo menos quiero que la política vuelva a tener un rol y ese rol tiene que ser sin temor a conversar con el que piensa distinto sin temor a construir acuerdos porque me critiquen cuando sé que con eso el país gana señor Chay pero si hay una mirada tan constructiva desde la señal política ¿por qué vuelves atrás? ¿es incómoda la presencia del presidente Piñera el máximo líder del gobierno donde se está firmando el acuerdo cuando firma este protocolo? ¿por qué generar incomodidad? ¿por qué el diputado tripartito? los ministros del gobierno las pymes y la democracia aquí las fotos valen harto y cuando entra el presidente no entra nuestra ¿por qué sí? por lo mismo y entonces aquí esto que habíamos trabajado de manera responsable durante meses en una mesa con todos los dirigentes de las pymes más importantes del país la verdad es que cuando entra el presidente tratar de capitalizar él como si fuera un triunfo personal esto se desvirtúa todo ese trabajo y de hecho queda invisibilizada completamente la presencia de las pymes hoy día nadie recuerda siquiera que estaban ahí la presidenta de la SEC el presidente de la multigremial tú dices que termina haciendo el acuerdo de la SEC con el presidente de la PYME y por cierto aparece esa como la foto nosotros con el presidente ¿no se sienten usados usted? se distorsionó completamente el acuerdo ¿no se sienten usados usted por el presidente Piñera? o sea yo creo que el presidente Piñera siempre comete el error de tratar de sobreexponerse y de que su figura sea la que resalte por sobre lo importante que era otra cosa no era el presidente Piñera acá era el contenido de este acuerdo y sobre todo la metodología de trabajo con las pequeñas empresas desde un partido político ¿no fue un ingenuo? nosotros confiamos nosotros confiamos porque creemos que es la única manera de avanzar pero claramente que nos vimos sorprendidos y nos sentimos incómodos no nos íbamos a retirar porque creo que lo cortés nos quita lo valiente el diputado Pablo Lorenzini legítimamente se retiró nosotros nos cambiamos de asiento porque en realidad nos pareció que esas cosas nos hacen en política hay ciertos códigos que hay que respetar porque por último uno le avisa mira el presidente va a llegar o tiene la intención de llegar y uno se prepara y dice bueno vamos o no vamos ningún problema pero esto de andar como sorprendiendo me parece que es poco serio sobre todo cuando se trata del presidente de la república Andrés ha hablado de algunas reacciones de la oposición y quiero también recordar una que dijo el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara diputado Daniel Lúñez dice que este acuerdo es éticamente inmoral va bastante al fondo y es muy crítico justamente de lo que hizo la democracia cristiana lo primero es que o no leyó el protocolo o no lo entendió o actúa de mala fe porque él firmó una carta el 12 de marzo de este año donde le planteaba al ministro que estaba disponible para la reintegración sobre la base de compensaciones ni siquiera decía cómo y nosotros lo que hicimos fue aceptar la integración sobre la base de compensaciones pero dijimos cómo impuestos directos a los que ganan más dijimos cuánto si se benefician en 330 que paguen 400 e incorporamos temas que no estaban incorporados por ellos como el tema de los adultos mayores de las contribuciones a las forestales etcétera lo que logró la democracia cristiana fue mucho más de lo que pidió toda la oposición de la comisión de hacienda el 12 de marzo de este año una carta que firmó el propio diputado Núñez George Jackson firmó el jefe de bancada el PPD Ricardo Sely que no estaba en la comisión de hacienda y todos los demás diputados lo que logró la democracia cristiana fue mucho más que lo que pidieron ellos en marzo por lo tanto hagámonos responsables también a mí me parece cuando faltan argumentos aparece la descalificación yo no estoy en política ni la democracia cristiana está para hacerle el gusto al partido comunista estamos en política para resolver los problemas para buscar soluciones y para reactivar nuestro país queremos que nuestro país progrese que vuelva a tener desarrollo y eso solo se puede hacer también sobre la base de la búsqueda de entendimientos y de discutir con argumentos no con descalificaciones señor Chayni esto no es más que el reflejo de lo que es la oposición hoy día lo que ha sucedido las discusiones porque lo hemos visto también cuando se aprobó la idea de legislar en la tributaria cuando se aprobó la idea de legislar en la reforma de pensiones en que cada acuerdo termina en una batalla campal al interior de la oposición y uno no ve cuando puedan reorganizar las fuerzas para el problema no es nuestro nosotros somos democráticos creemos que el resto tiene la libertad para pensar y tomar decisiones jamás de nuestra boca ha salido una crítica siquiera menos una descalificación al resto de partidos de la oposición porque votan distinto están en su derecho si quieren oponerse a todo están en su derecho no los critico si lo encuentran todo malo y si es que no es todo como ellos quieren entonces se rechaza todo es su derecho es parte de la libertad que tenemos es parte del derecho que le da la ciudadanía al colocarlos en el parlamento lo único que yo pido es que también se respete el derecho de nuestros parlamentarios de buscar puntos de acuerdo para que el país avance nada más que eso nosotros tenemos desde la oposición el derecho también a ver cómo logramos cosas para la gente que representamos en todas las campañas hablamos de las pymes y hoy día que teníamos la oportunidad de lograr un beneficio concreto para casi 900.000 pymes no íbamos a desaprovechar esa oportunidad en todas las campañas hablamos de los adultos mayores y hoy día que teníamos la posibilidad de rebajar las contribuciones a los adultos mayores de clase media no íbamos a desaprovechar esa oportunidad en todas las campañas hablamos del centralismo de que las empresas que están en los territorios no aportan en esta oportunidad que teníamos la posibilidad de lograr recursos para la región y para las comunas no íbamos a desaprovechar esa oportunidad en todas las campañas en mi región en la Araucanía y también en la región del Bío Bío se habla que las forestales que secan las napas de agua que revientan los caminos de que generan pobreza y que no contribuyen a las comunas y en esta oportunidad perdón Juan esperamos que por primera vez paguen contribuciones de las forestales y que dejen recursos para las comunas y en esta oportunidad la compensación para la reintegración que finalmente siempre ha sido el escollo de esta reforma tributaria ¿es suficiente? ¿es suficiente? en el monto tenemos que ver si efectivamente y eso es parte de lo que tenemos que chequear en las indicaciones que cada uno de los instrumentos rinda lo que dice que va a rendir digamos que la forma en que se compensa la forma está clara son impuestos directos básicamente lo que queremos es que aquellos impuestos por ejemplo al ganarse de capitales que no se pagan muchas veces por operaciones de alta presencia bursátil mediante ciertas chiquiñuelas se eviten que efectivamente ciertos beneficios que tienen para la venta de empresas con activos subyacentes de empresas en el extranjero con activos subyacentes en Chile esto no lo hace la PYME no lo hace lo hace la grande empresa efectivamente tributen como corresponde que cuando las empresas utilizan mecanismos como por ejemplo distribuir dividendos que no dicen relación con la participación de las sociedades ¿para qué? para pagar menos global complementario cuando le pasan más plata al nieto al hijo al sobrino al perro al gato etcétera a quienes más ganan pero hay que ver las indicaciones por cierto por eso las vamos a trabajar en conjunto se eliminó por ejemplo como compensación el tema de los impuestos digitales se eliminó como compensación que son impuestos indirectos el IVA a la construcción como todos los impuestos indirectos ¿qué le ve futuro a este acuerdo con tanta crítica desde su mismo sector desde su mismo partido? mire esto no es ni más ni menos que lo que hizo que la bancada de diputados de la democracia cristiana acordara votar a favor de la idea legislar lo que ocurre es que ahora queda establecido en concreto que es lo que esperamos y por lo tanto este protocolo es en beneficio de las pymes y de la propia democracia cristiana no del gobierno porque lo que hace es comprometer al gobierno precisamente con todo lo que permitió pasar a la idea legislar y ahora hay un acuerdo firmado a diferencia de lo que sucedió con la reforma provisional que de hecho usted mismo dijo para la próxima claramente eso es lo que logramos un papelito y ahora tendrán que redactarse las indicaciones fiel a ese papelito y nosotros vamos a estar con el papelito contrastando lo que firmó el gobierno con la indicación o sea esto es de alguna manera un seguro para nuestros parlamentarios para las pymes y no para el gobierno entonces creo yo que claro algunos se ponen nerviosos no les gusta ver a un partido como nuestro que es protagonista andan peleados andan preocupados de cómo nos descalificamos en los líos internos en la pelea que a la gente la tiene tan distante de la política y yo sé que algunos lo ponen un poco en cómodo que nuestro partido que un partido que haya estado durante mucho tiempo en silencio hoy día saque la voz ¿para qué? para jugar un rol en la solución de los problemas fue a Chahín presidente de la democracia Cristiana muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas muchas gracias a usted muy buenas tardes mano a mano Chahín no chahín no 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 no